Marita, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Hoy finaliza el paro de 48 horas, decidido por ACMER en el último congreso. Por eso venimos a consultarte precisamente qué adhesión hubo aquí en la ciudad de Ramírez o en el departamento de Amante, cuáles son los datos que se manejan. Hola, buenas tardes Claudio, gracias por siempre venir a visitarnos y a preguntar y a saber para que, bueno, los que quieran conocer un poquito más se informen a través de este medio. Bueno, el porcentaje del departamento es de un 70%, sí, bastante alto. Se notó mucho en secundaria, nivel medio, y bueno, por ahí acá en Ramírez es un poco menor, pero bueno, tomamos siempre el departamento, ¿no? Y bueno, hoy finaliza así estas medidas, como vos dijiste, que se resolvió en el último congreso en San Salvador. Y bueno, esto no significa que la lucha haya terminado y que la paritaria esté cerrada. Todo lo contrario, seguimos esperando una nueva propuesta a nivel de la patronal, de nuestro gobernador y su equipo. Y bueno, después de esa nueva propuesta, se enviará a las escuelas para hacer la asamblea. En cada escuela se decidirá, ¿sí? Si están de acuerdo o no. Y después se lleva esto al congreso, que no se va a extender más allá del 23 de marzo. Y bueno, con respecto a esto también del rechazo, porque nuestro departamento aceptó. Esto también quería aclarar que el rechazo de los demás departamentos no fue por el porcentaje de aumento. El gobierno ofreció un 45,45%. Sí, sí creo que era hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, lo estaba pensando un poquito más. Sí, 45,5. El tema es el tiempo, entonces la dilatación, ¿no? Que se iba hasta septiembre, después se adelantó hasta agosto. Y bueno, lo que la mayoría de los departamentos piden que se acerque a julio, ¿sí? Que se haga más cercano. Así que veremos qué es lo que pasa con las nuevas propuestas de la patronal. Pero a raíz de esta decisión que tomó ACMER, el gobierno retiró la oferta salarial, Marita. Así que la pregunta obligada es cómo continúa el plan de lucha. ¿Hay una nueva convocatoria por parte del gobierno? ¿Cómo sigue? Claro, esto que vos decís, que se retira, al no aceptar, es decir, que la mayoría fue a rechazar, no se da ningún porcentaje, se quita todo, se quita toda la propuesta. Entonces, bueno, esperamos una nueva propuesta, la lucha sigue como sigue esperando una nueva propuesta y por eso la paritaria no está cerrada. Claro. Esperando una nueva propuesta para llevar a las escuelas y después se llevará al nuevo congreso, que no va a ser, va a ser la otra semana. Claro. No se sabe el día. Pero la convocatoria tiene que ser antes, entonces, ¿ya hay un ofrecimiento por parte del gobierno? ¿Una reunión pautada o no? Se está esperando eso. Bueno, hubo un plenario de secretarios la semana pasada, así que hubo una reunión previa ya. Pero, bueno, se está esperando la nueva propuesta. O sea, no hay propuesta todavía. Correcto. Bueno, veremos qué sucede. O sea, propuesta superadora a la anterior, ¿no es cierto? Pero si la quita del porcentaje que se iba a dar, no se da hasta que no haya una nueva propuesta. Seguro. Bien. Bueno, aprovecho para preguntar, Eli, ustedes se reúnen habitualmente aquí en la sede de ACMER, todas las semanas. Hola, buenas tardes, Claudio, y a toda la audiencia de General Ramírez y de la zona. Sí, efectivamente, a partir de esta semana, o sea, ya nos venimos reuniendo, pero a partir de esta semana agregamos días y horarios de atención, que tenemos en el cartel, que es los miércoles de mañana, los miércoles de 8 a 11 horas, y martes y jueves de tarde, de 16 a 19 horas. O sea, con esto intentamos tener más amplitud en el horario, por lo tanto, poder recibir las demandas de los docentes. Ahora, en este momento, se están entregando los cuadernos, a partir de hoy, se están entregando los cuadernos de apuntes para los afiliados, que vienen con su recibo de sueldo y lo retiran. También para hacer trámites, reclamos, consultas, nosotros hacemos asesoramiento. En la comisión de General Ramírez, por suerte, tenemos gente de todos los niveles del sistema educativo. Marita y yo somos de secundaria, pero tenemos integrantes en la comisión que son de nivel superior, que son de nivel primario, que tenemos un integrante de nivel inicial también. Entonces, podemos atender las demandas, las consultas, y bueno, lo que no podamos nosotras atender, tenemos contacto con la sección al diamante y con los vocales del jurado de concurso, en cada uno de los niveles, o el Tribunal de Calificación y Disciplina. De esa manera, bueno, esperamos que se vayan acercando los afiliados a hacer sus consultas, a retirar su cuaderno de apunte. Es una manera de estar cerca del afiliado y también conocer un poquito qué piensan, ¿no? Los docentes activos y jubilados, porque ustedes representan también a los docentes pasivos, ¿no? Con respecto a todas estas novedades que van surgiendo, incluso también saber qué opinan de las distintas ofertas salariales del gobierno provincial, porque es una manera de palpar también la situación de cada uno de los docentes. Exactamente. Bueno, la idea es que una vez que ya estemos un poco más organizados, también acercarnos periódicamente, más allá de que la filial va a estar abierta tres veces por semana, que eso es bastante, también periódicamente acercarnos a las escuelas, como para poder escuchar cuáles son las demandas de cada una de ellas. Y bueno, con respecto a los jubilados que vos acabas de mencionar, bueno, tenemos, justamente se abrió la inscripción para los talleres, también los afiliados jubilados, o sea, los jubilados, perdón, los docentes cuando se jubilan se reafilian al sindicato, tienen un porcentaje de descuento menor que los activos, y bueno, y tienen, entre otras cosas, la propuesta de talleres. En este momento tenemos dos talleres que está abierta la inscripción, que uno es jugando con la memoria, que lo dicta la psicóloga Loreley Herbes, y el otro es arte, es sobre arte, lo dicta la profesora Fabián Almanzo. Así que pueden venir a la filial, reitero los horarios de atención, días y horarios, miércoles de 8 a 11, martes y jueves de 16 a 19, pueden venir todos aquellos jubilados, afiliados a ACMER, a inscribirse. Bien, ¿cuándo comienzan estos talleres? ¿En abril? Estos talleres comienzan en abril. ¿Y se van a dictar aquí en la misma sede? Sí, se van a dictar aquí mismo en la sede. Por ahí hay posibilidades todavía de algún taller más, pero todavía no está cerrado eso. Así que bueno, invitamos también a aquellos docentes que no son afiliados, que se acerquen también cuando necesiten hacer alguna consulta. Tenemos, hay un, el estatuto de ACMER permite que podamos hacer un trámite a aquellos que no son afiliados, por una vez, por ejemplo, el registro de título es el que la mayoría hace uso, porque por ahí ir a Paraná supone un viaje, hay que sacar turno, por ahí ese turno es muy alejado en el tiempo. Invitamos también a los estudiantes de los últimos años de las carreras que se acerquen, que se asesoren. Es muy importante que se informen bien cómo es el sistema concursal, porque a todos nos pasó. Yo creo que nos recibimos y no sabíamos para dónde disparar y bueno, fuimos aprendiendo los golpes, pero esa es la idea que ya, que tenemos nuestra filial abierta más días, que también aprovechen esa herramienta, se asesoren. Si se afilian, mucho mejor. Hay un régimen de afiliados no aportantes, que no tienen todos los beneficios de un afiliado al que se le descuenta en el recibo, pero sí pueden acceder a las capacitaciones, por ejemplo. Así que también eso es importante que los y las docentes o los estudiantes de los últimos años de su carrera ya lo sepan. Interesante. Muchas gracias, Celia. ¿Alguna otra novedad? Algo más para agregar que estamos, bueno, desde acá de la filial, estamos haciendo un relevamiento para viviendas, ¿sí? Sabemos que hay mucha necesidad y también invitamos a todos los docentes y las y los docentes que se acerquen a buscar la planilla para completar y así hacer el relevamiento de la cantidad, ¿no es cierto?, de la demanda que hay para vivienda y poder conseguir terrenos desde el municipio, que bueno, también se está trabajando desde acá y desde la seccional Diamante, para acceder a nuevas viviendas como ya hay algunas viviendas. Hay una alta demanda de viviendas, los docentes que alquilan, que viven con sus padres. Sigue habiendo alta demanda, sí, pero por eso invitamos que se acerquen a buscar la planilla porque al tener esos datos hay más fuerza para poder pedir y solicitar terreno y que nos acompañe el municipio en este caso. Totalmente, gracias como siempre y a disposición, esperemos que se resuelvan los problemas salariales y que haya una nueva oferta del gobierno, ¿no?, para que se destrabe este conflicto. Ojalá, sí, ojalá y bueno, así nos visitan de nuevo. Por lo pronto no hay anunciadas nuevas medidas de fuerza, se va a esperar la fuerza salarial y el próximo Congreso de ACMER determinará cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Así es, así es, cualquier novedad sí se va a hacer la semana que viene seguramente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Gracias.